Que pauchos, costaraguera, toda la tranza Eh, que vamos a hacer? Ah, el pichis va a pichis transmitir un live stream Pal Twitch, así que caigan por allá, el link está acá abajo en la descripción Es todo Es todo, porque no me diste ni tiempo, no me dijiste un, dos, tres, a la verga Te dije un, dos, tres, cabrón, si no sabes que Pero bueno chavos, lo que quiso de entender el pendejo este de ricos Es que vayan a la descripción y le piquen al link Para que vengan a ver en la transmisión Ya me confundí En la descripción es la misma Pero vamos a estar en Twitch y vamos a grabar customizados mis chicos Así que vénganse, bye